Hola mis amigos, hola a todos, aquí nuevamente su profe Miss Consuelo ayudándolos y guiándolos en todo este trabajo que vamos a estar desarrollando estas próximas semanas, preparándolos con sus guías y preparándolos con su material. Y lo que vamos a aprender hoy día es el texto descriptivo. Ya vimos el texto narrativo, ya vimos el texto de procedimientos e instrucciones, así que hoy día nos toca ver este tercer texto que es el descriptivo. ¿Y qué es un texto descriptivo? No, primero que todo, recuerden siempre traer su cuaderno y su lápiz. ¿Por qué es tan importante esto? Porque los aprendizajes, para que sean significativos, tienen que ir construyéndose a partir de una base. Entonces es muy, muy, muy extremadamente necesario que puedan mantener sus cosas al día para que estos aprendizajes sigan manteniéndose en el tiempo. Eso, que se puedan mantener en el tiempo. Y los objetivos de esta clase van a ser que ustedes puedan relatar procesos para definir, describir y clasificar, describir actividades y comportamientos y crear oraciones simples y compuestas. Que ya lo hemos visto en otros videos, pero hoy día vamos a ahondar nuevamente en esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? La estructura del texto descriptivo, los adjetivos y los adverbios, pero además vamos a ver una pieza gráfica que nos ayuda a ver información que es necesaria, que nos da un contexto que es el flyer. Entonces, el texto descriptivo, obviamente, lo que hace es describir un setting, es decir, un escenario, en el tiempo y en el lugar. Y nos introduce, por ejemplo, personajes principales o narradores y nos orienta a nosotros como lectores o como auditores de esto para ver qué es lo que va a suceder después. Y existen dos partes del texto descriptivo. El primero es de identification, que nos da una idea general de la orientación del tema que se va a estar tratando. Y después tenemos la descripción misma, que nos presenta características o gajes específicos de ciertas cosas del tópico que se nos esté presentando. Y entonces, ¿qué es lo que usamos generalmente cuando tenemos un texto descriptivo? Para este tipo de textos, que acuérdense que generalmente es parte de un texto mayor, como un texto narrativo, como un relato, como una historia, como una novela, como un cuento, como todos los distintos géneros, y dado que se nos introduce o se nos describe un lugar, un tiempo o una persona, usamos adjetivos y adverbios. Entonces, el adjetivo es lo que se le da un atributo al noun, como dulce, rojo, técnico, por ejemplo, this is a sweet piece of cake, este es un pedazo de queque, o sea, de torta dulce, dulce siendo el adjetivo. O a red car, un auto rojo, red sería un adjetivo ya que modifica el noun, ¿cierto? Entonces, es distinto decir un auto que un auto rojo. Y después tenemos los adverbios, que los adverbios lo que hacen es modificar o calificar un adjetivo, un verbo u otro adverbio de todo un grupo. Y expresa la relación del tiempo, del lugar, de las circunstancias, de la manera, de la causa, del grado. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, this is fun, esto es entretenido. Pero si yo digo, por ejemplo, this is partially fun, esto es parcialmente entretenido, le estoy dando un grado, ¿cierto? O la manera, I cook, a lo mejor ya di este ejemplo antes, pero lo daré, no. I cook, yo cocino. Pero I cook very well, muy bien, es la manera en que lo estoy haciendo. Y aquí tenemos más ejemplos, por ejemplo, adjetivos. She is a pretty lady. Ella es una niña bonita o una señora bonita. Frances is a tall girl. Frances es una mujer alta. The red car is going fast. El auto rojo está yendo rápido. The colorful house is going to be sold. La casa colorida va a ser vendida. Oh, there are many good men out there. Afuera hay muchos hombres buenos. Y ejemplos de adverbios tenemos, she walks very fast. Ella camina muy rápido. Muy rápido modifica el cómo camina. They are thinking this thoroughly. Están pensando en esto de manera muy, muy concentrada. Y repasada, muy repasada. He is hardly working. Él apenas está trabajando. Cuando he is working, es que él trabaja. He is hardly working, es que apenas está trabajando. They all say she dreams big. Todos dicen que ella sueña en grande. Él en grande estaría cambiando dreams, ¿cierto? Y después, we walked into the classroom quietly. Caminamos hacia la sala de manera silenciosa. Entonces, aquí les estoy mostrando algunas palabras de vocabulario que van a salir en su guía para que tengan una idea mejor de lo que se están enfrentando. Evil, profoundly immoral and wicked. Evil, malvado. Fancy, elaborate in structure or decoration. Cuando decimos que algo es muy fancy, es que algo es muy elegante, muy elaborado. Después tenemos crazy, que es básicamente estar loco. Bored, feeling weary and impatient because one is unoccupied or lacks interest in one's current activity. Bored significa estar aburrido. Falta de interés en algo que se está haciendo. Busy is having a great deal to do. Tener muchas cosas que hacer. Después tenemos calm, calmado, no sentirse nervioso, angry, enojado, or other strong emotions, o otras emociones fuertes. Jolly, happy and cheerful, animado, feliz, contento. Sparkling, algo que brilla, shining brightly with flashes of light. Tenemos wild, que usualmente lo usamos para un animal o una planta, que es que sea, que no esté domesticado o cultivado. Y fragile, es lo que sale afuerita de las cajas, por ejemplo, si compramos vasos para nuestras casas, que es fragile. Y con respecto al flyer, como una pieza de información, tenemos distintas cosas que se tienen que presentar en el flyer, que salen en su guía. Entonces, por ejemplo, tenemos que tener the context, un contexto. The date or place, la fecha o lugar. The purpose, el propósito. The target audience, que es la audiencia a la que uno está apuntando. Tiene que tener persuasive language, lenguaje persuasivo. Y después visual aid, un apoyo visual, que se ve a través de todo el flyer. Entonces, el visual aid, la ayuda visual, sería todo lo que se está haciendo acá. Esto es un ejemplo de un flyer. Dice, we want you to join us. Join the politics club. Queremos que te unas a nosotros. Únete al club de política. Entonces, seguramente su audiencia sería personas de sobre 18 años que ya tengan una noción sobre sus ideas políticas. El contexto sería que ellos están buscando gente para participar de este grupo político. El propósito, unirse al grupo político. Y usa este lenguaje persuasivo. Porque esta campaña, we want you, es una campaña muy típica en Estados Unidos que se utilizó en un momento para la milicia. Y después, date and place, la información sale aquí abajito, dice el 15 de agosto a las 6 pm. Y esto es algo para que no nos olvidemos. Cuando estamos haciendo texto descriptivo, no solamente usamos oraciones simples, ¿cierto? Como yo camino, ella está bailando. Sino que también usamos estas palabras que se llaman los fanboys para conectar ideas. Entonces, por ejemplo, usamos for, por, and, y, nor, ni, but, pero, or, o, yet, todavía, y so. Entonces, cada vez que queramos unir dos ideas independientes, deberíamos ser capaces de usar estas palabras. Como conclusión, entonces, los textos descriptivos se usan para sugerir, describir a una persona, un lugar, o una situación. Y se pueden encontrar en textos narrativos y también en otros tipos de textos. Usa adjetivos y adverbios para describir y modificar personas, lugares y acciones. Y usamos oraciones compuestas, eso quiere decir que usamos el acrónimo fanboys, que son las Coordinating Conjunctions, que son básicamente conectores de ideas. Entonces, eso es nuestra clase de hoy. Espero que les haya servido y que les sirva para poder trabajar en sus guías. Así que, chao, see you soon, my dear friends. ¡Gracias!